Aún recuerdo tu primer latido y antes de haber nacido Tú me hacías feliz, tanto lo soñaba y ahora que has crecido Hoy todo tiene sentido, eres perfecta para mí Ayer te ayudaba para caminar, sabía que este día iba a llegar Me sobran motivos para celebrar No puedo negar que quiero llorar Al verte tan hermosa lista para el vals Mis sueños se hizo realidad Hoy mi corazón llora de emoción Al verte tan hermosa lista para el vals Mis sueños se hizo realidad Bailando contigo Ayer te ayudaba para caminar Sabía que este día iba a llegar Me sobran motivos para celebrar No puedo negar que quiero llorar Al verte tan hermosa lista para el vals Mis sueños se hizo realidad Mis sueños se hizo realidad Bailando contigo Mi corazón se alegra No puedo negar que quiero llorar Al verte tan hermosa Mi corazón llora de emoción Sin sueños se hizo realidad Mi corazón se hizo realidad Mi corazón se hizo realidad ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!